de esta historia que vivimos conjuntamente, pues fue la Marcha Verde, que terminó con la apropiación de los territorios del Sáhara por parte de Marruecos. Y ahora, pues, iba a decir gracias a Dios, pero en fin, el hecho de que Marruecos esté entretenido con el Sáhara, porque es una guerra que todavía no ha ganado, porque tiene ya el polisario, es lo que está impidiendo que no se dediquen de una forma completa y total a invadir Ceuta y Melilla o a tratar de hacer alguna operación, usted lo ha dicho, con Canarias. Todo esto puede parecer que es exagerado por nuestra parte, pero no lo es. Usted acuérdese, don Jesús, cuando el señor Zapatero fue a reunirse con el rey Mohamed VI y le colocaron a Zapatero con un cuadro, con un mapa detrás, en el que figuraban como marroquíes, con el mismo color de Marruecos, por supuesto Ceuta, por supuesto Melilla, la isla Perejil, los Peñones y Canarias, porque esto es lo que él pretende. Y lo que pasa es que como está muy ocupado con el Sáhara, que es interesante que esté ocupado con el Sáhara, pues por eso no está dando ese paso definitivo que pretende dar para apropiarse de Ceuta y de Melilla. Y hemos visto con qué facilidad, porque es con una facilidad pasmosa, puesto que no tenemos la frontera como tiene que estar y que en cuanto den una orden nos invaden por todas partes. Y lo peor de todos sin tener un tiro. Claro, claro, claro. Es muy preocupante. Entonces, evidentemente, yo creo que con Marruecos hay que tener una doble política. Es la política de toda la vida, que es la de la zanahoria y el palo. Pero evidentemente tú tienes que tener una relación diplomáticamente correcta, porque es un vecino con quien hay que intentar tener una buena relación. Pero claro, lo que no puede ser es que nos machaque.